Dame otro beso Dame otro beso en la boca Antes de irte Si en verdad te vas Deja mi cama caliente Pues sin ti mi vida Mi alma morirá Quisiera que fuera un sueño Lo que estoy viviendo Ya no puedo más Sin ti mi amor no soy nada Tu cuerpo de niña Como ella extraña Te quiero, te quiero Te amo y te adoro Mi niña preciosa Eres mi tesoro Que yo descubrí Al salir el sol Y nunca en la vida Podré olvidarte Te quiero Ya no puede estar Sin tu compañía Nada será igual Mis ojos muy tristes Que llorando están Eres como el aire Para respirar No encuentro motivos Sin poder seguir Pues sin tu cariño Dejo de existir Te quiero, te quiero Te amo y te adoro Mi niña preciosa Eres mi tesoro Que yo descubrí Al salir el sol Y nunca en la vida Podré olvidarte Yo Te amo y te adoro Dejo Te amo y te adoro